...dice de potenciales cazafortunas y oportunistas. Bueno, lo conoció porque él es mentalista y ella acudió a él, o por lo menos lo conoció a él, y a través de una consulta dice que así fue como se encontraron en el amor. La pregunta es, ¿quién es Néstor Daniel Leonardo, el parapsicólogo? Salimos a averiguar. Leonardo es una persona conocida, no solamente a través del acontecimiento último, que está en todos los medios, sino yo lo he conocido a través de comentarios de gente que ha estado cerca de él. Personalmente nosotros no lo conocemos, ni pertenece a nuestra sociedad. Las referencias que tengo de Leonardo es que es una persona mentalista y con facultades sanadoras. Esa fue, sí, la razón que lo lleva a conocer a su actual esposa, ¿no? Creo que sí, tengo entendido de que se ha conocido con la esposa, que no recuerdo su nombre en este momento, Sandra. No sé si en su consultorio o en algún lugar lo presentaron amigos, pero bueno, él se dedicó mucho a la salud de esta señora, o la que va a ser su esposa, colaborando con su facultad de poder transmitir energía positiva. Usted dice que Leonardo es un mentalista. ¿Y qué es un mentalista? ¿Qué hace? El mentalista está dejando de lado al viejo parapsicólogo, o el parapsicólogo con las técnicas antiguas. El mentalista utiliza más que nada en este momento lo que es la intención. Puede colaborar utilizando la mente con la intención, positiva o negativa. Este es un péntulo simple, de metal, con el cual nosotros, moviéndonos cómodamente, concentrados por los ambientes donde se produce ese tipo de alteración, podemos detectar la entrada de energías que no son saludables para los que viven en el lugar. Y después procederemos a erradicarlo con otra técnica. Y el caso de la bola de cristal, este es uno de los elementos más amativos. Sí, la bola de cristal, bueno, lo utilizaban los videntes o lo siguen utilizando para percibir a través de los reflejos o de la criptesia la información que emite la mente del consultante. El consultante viene con un historial dentro de su cabeza de información de casos pasados y futuros que él no lo puede percibir. Y al utilizar la bola de cristal como intermediario, ¿no es cierto?, entre el consultante y el operador, el operador va a ver en la bola de cristal imágenes que le van a dar una respuesta al consultante en su inquietud o su pregunta. En el caso de los naipes, ¿para qué se usan? No son naipes, son barajas de tarot. Las cartas de tarot, en este caso el tarot del rider, lo que nos hace es abrir un portal de comunicación con nuestro interlocutor, con nuestro cliente o consultante en este caso, que va a ser de que nos responda las inquietudes que tiene nuestro cliente. Utilizando el tarot, que en una pregunta simple podemos decirle a nuestro cliente si lo que el proyecto que quiere tener o llevar a cabo va a ser favorable o no va a ser favorable y a la vez darle un pequeño consejo. La decisión siempre va a ser del consultante. El yerno de Franco Macri, ¿es eso? ¿Para psicólogo o no? Mentalista. Vendría a ser la nueva rama. Lo ir. Digamos, bueno.